Yo soy cubano, latinoamericano, por eso a mis hermanos yo le quiero cantar. Yo quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Yo soy cubano, latinoamericano, por eso a mis hermanos yo le quiero cantar. Yo quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Por el día que sale el sol, por la noche sale la luna, y miren esa muchacha, para ti es la fortuna. Yo soy cubano, latinoamericano, por eso a mis hermanos yo le quiero cantar. Yo quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Dicen que lo negro es triste, yo digo que no es verdad, porque los mejores besos se dan en la oscuridad. Yo soy cubano, latinoamericano, por eso a mis hermanos yo le quiero cantar. Yo soy cubano, latinoamericano, por eso a mis hermanos yo le quiero cantar. Y un son para bailar. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Hola. ¿De qué país los amigos? 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 Gracias.